El 8 de mayo, 12 y un minuto de la noche, el nuevo canal 2 en pantalla, en todo el país. Ahora, en torno a... ¿En todo el país? En todo el país. ¿Con qué transmesores? El gobierno venezolano tiene todo a punto. RCT debe salir del aire a las 11.59.00 segundos. A partir de ese momento, comienza a estar operando ilegalmente y, por supuesto, entra en vigencia todo el marco legal para cualquier operación ilegal en Venezuela. ¿A qué hora sale la señal al aire de la televisión de servicio público? Por supuesto que no será inmediato en el sentido de que pasaron un switch y se cayó uno y salió la otra. Pero nosotros esperamos que en el menor tiempo posible, los técnicos están trabajando todo ello, y nosotros esperamos que en 10, 15 minutos nosotros podamos tener en el aire la señal del nuevo canal de televisión. ¿Todo el canal de televisión? Por su cobertura. Como tú mismo lo has señalado, no ha existido en toda la historia de la humanidad ningún canal de televisión que sale con cobertura total el primer día que sale al aire. No ha existido ni en Venezuela, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en ningún lado. Este canal irá teniendo una cobertura progresiva que arranca ya con operaciones con 3, 4 transmisores que se están instalando y que irá gradualmente incorporando el resto de transmisores hasta, tenga la seguridad, tener una cobertura mayor que la que hoy tiene el RCTB. El gobierno de Venezuela tiene todo a punto.